Bienvenido, el día de hoy vamos a trabajar lo que es esta carabela y bueno, vamos a utilizar como siempre una superficie suave y una dura, lo que es la pata de cabra, el perfilador y la esfera. Y bueno, vamos a comenzar. Yo he transferido lo que es el diseño a lo que es el aluminio y ahora sí vamos a comenzar por la parte de abajo. Recuerda que siempre comenzamos con los perfiles. Bueno, vamos a empezar con la parte de la andana. Por el lado del revés sobre superficie suave vamos a marcar estas líneas que dividen lo que es la andana, ¿de acuerdo? Por el derecho vamos a definir con técnica de perfil. Aquí puedes observar cómo el aluminio se levanta. Recuerda que nosotros marcamos, en el repujado se marca una línea ya sea por el derecho o por el revés sobre la superficie blanda para darle la profundidad a esta línea. Y por el lado contrario, donde tú has marcado sobre la superficie dura, defines con cualquiera de las técnicas, ¿de acuerdo? Nuevamente voy por el revés y por el derecho voy a definir esta línea divisoria de la andana. Y me voy a ayudar ya sea con un esfumino o una punta de teflón para bajar lo que es el aluminio que se ha levantado a la hora de estar marcando y definiendo mis líneas. Bien, mira, así se ve cómo ha quedado. Voy a comenzar a trabajar ahora con lo que es el mástil, todos los mástils que trae este diseño. Por el lado del revés voy a marcarla sobre la superficie suave. Por mi derecho No importa que me pase un poquito. Ahora sí, por mi derecho voy a definir con medio perfil. Es importante que nos apoyemos de nuestro diseño. Siempre debemos de tener nuestro diseño al lado para ver cómo vamos a ir trabajándolo y si nos falta alguna parte por marcar y definir. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de las cuerdas del barco las voy a marcar por el revés con una esfera un poquito más gruesa y por el derecho voy a definirlas con perfil. El perfil no debe de quedar tan o no lo busco tan grueso ni tan delgado un término medio porque lo voy a marcar al final como cordoncillo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con lo que son las velas. Este diseño viene muy exacto en lo que son sus velas. A simple vista se ve cuál es la primera, la segunda y la tercera porque vienen sobrepuestas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera vela mira aquí ha quedado la primera vela la voy a trabajar a los tres niveles que trae la voy a manejar la voy a marcar, perdón por el lado del revés y la voy a definir por el derecho con medio perfil. Ahora, para la segunda y tercera vela voy a marcar por el derecho sobre la superficie blanda y por el revés voy a definir con medio perfil y así voy a seguir trabajando lo que son las velas o los otros dos niveles de las velas de esta carabela. Paso lo que es el esfumino y también me ayudo con lo que es la pata de cabra para bajar el aluminio que se ha levantado. ¿De acuerdo? En el mercado hay una punta cincel que es muy práctica porque esa nos ayuda a entrar en todos esos pequeños espacios donde en ocasiones lo que es la punta de cabra o el esfumino no alcanzan a entrar. ¡Gracias! Para lo que es la tolvilla perdón para la cofa perdón se llama cofa y lo que es la bandera las voy a marcar por el revés y las voy a definir por el derecho con medio perfil ¿De acuerdo? Es así como como se ve hasta lo que es aquí me faltó una bandera digo una vela por una bandera bien ahora voy a trabajar lo que es la parte de aquí abajo y ahora sí voy a marcar lo que es la tolvilla y voy a empezar con la línea central esta parte de aquí de la tolvilla la voy a trabajar con técnica de planchado marco por el derecho defino por el revés por dentro de las líneas y bajo el aluminio ya sea con un esfumino o con una punta de teflón o con la pata de cabra si es así de tu conveniencia ¿De acuerdo? nuevamente yo repaso lo que es la técnica de planchado realmente no es muy complicada esta técnica pero sí tiene requiere un poquito más de paciencia que las otras técnicas ¿De acuerdo? Bien por mi lado del derecho voy a trabajar a esta parte de la tolvilla la tolvilla de los costados nuevamente marco por el derecho sobre superficie blanda aquí todo esto de acá del costado y por el revés esto va por dentro voy a trabajar de igual manera con técnica de planchado defino por dentro de mis líneas aquí va por dentro y esta va de igual manera antes de voltear mi trabajo voy a planchar a dar ese volumen en plano para que se nota se note mejor con lo que es la punta de la pata de cabra bajo muy bien el aluminio mira aquí es lo que yo te decía que son esas bolsas que se llegan a hacer en el aluminio y eso a veces nos impide tener un buen una buena definición de las técnicas es por eso que yo tú me ves pasar constantemente ya sea el esjuino la pata de cabra o la punta de teflón ese es el objetivo evitar que se hagan bolsas en mi aluminio de acuerdo y como podrás darte cuenta mi esfumino está muy sucio por eso quedó manchado el aluminio pero no pasa nada aquí me faltaron estas velas entonces las vamos a trabajar para poder continuar los esfuminos van ensuciando porque se trabaja en ocasiones algunos aluminios o los estaños desprenden un poquito de plomo entonces por eso se llegan a manchar en mi caso por ejemplo yo tengo mis esfuminos para lo que es el estaño y para lo que es el aluminio precisamente para que no se ensucien o se manchen los metales pero la verdad es que este esfumino yo creo que es el del estaño porque si está muy sucio pero bueno no importa pasamos muy bien para poder seguir trabajando nuestro nuestra carabela de acuerdo voy a trabajar de igual manera esta última parte de la atoldilla la marco por el derecho y la defino por el revés aquí me faltó este trocito que es una división entonces la voy a marcar por arriba de la línea de acuerdo voy a marcar lo que es la primera división del barco por el derecho y por el revés voy a definirla con medio perfil de acuerdo por mi derecho bajo muy bien con la ayuda de la pata de cabra y la punta cincel con cincel Gracias.